El Centro de Medellín es de todos, un sector que como todo lo bello merece cuidado, demanda, tiempo y conlleva desafíos para avanzar hacia el futuro de una ciudad. Retos que se transforman en proyectos y a su vez en la hoja de ruta para dirigentes como Esteban Restrepo, secretario de gobierno de Medellín y Mónica Pavón, gerente del centro, quienes hoy nos comentan un poco sobre las dinámicas del territorio cívico. Esteban, ¿y cuándo fue la primera vez que viniste al centro de Medellín? Bueno, yo creo que la primera vez fue cuando mi papá me trajo en un diciembre a comprar unos tenis, me acuerdo de unos tenis Nike y me los medí, todavía yo era muy niño y me medí un montón de tenis y no me dio nunca la talla. Esa fue la primera vez que conocí en el Palacio Nacional. Y tú, ¿cuál fue la primera vez que viniste al centro? Bueno, la primera vez yo ya estaba grande, estaba en la universidad y yo vine al centro porque necesitaba perderme. El centro todavía es un lugar para perderse, pero sí. Ah, bueno. Ya ahora no es tan fácil. Afortunadamente usted llegó a eso, ¿no? Yo ya cuando fui al centro, yo estaba en el colegio y yo era muy emprendedor. Entonces yo estudiaba en el municipio de La Estrella y compraba gorras ahí en San Antonio y las revendía en mi colegio. Y hay rietas también en ese tiempo que se empezaron a abusar. Hay un tema que a mí me intriga mucho y me llama la atención y es esa intención firme y permanente tuya de que el gabinete esté en el territorio. Hablamos un poquito de eso. Eso es fundamental. Yo siempre he creído en la democracia participativa y la democracia participativa empieza por participar el gobierno en el territorio. Cuando los estados no solamente llegue la fuerza pública, no solamente llegue el ejército, la policía, sino que llega lo social primero, la salud primero, la educación primero. Yo creo que ahí estaremos transformando. Es por esa razón que nosotros tomamos la decisión de crear toda una articulación en el territorio, en cada comuna. Existe toda una articulación en todas las dependencias, en inclusión social, en gerencia del centro, en corregimientos, en cada uno de los territorios. Y de esa forma llevamos más tranquilidad, más institucionalidad y le quitamos institucional esa parainstitucionalidad que se ha creado, que se creó en el pasado en la ciudad de Medellín con grupos ilegales y demás. Y llevamos, incluso primero que la policía, todo el aporte social. Es fundamental para seguir cumpliendo las tres cosas importantes de esta Medellín Futuro. Primero, toda una apuesta social que es Medellín Me Cuida. Ahí tenemos toda una apuesta de salud, de equipos que van a su casa con temas psicológicos, odontológicos, de enfermedades en general, también de temas educativos y demás. Tenemos toda una apuesta por construir la ecociudad de Medellín. Medellín ha tenido problemas ambientales en los últimos años. Por eso queremos una ciudad que la ciudadanía se transporte de manera diferente, con transporte, una ciudad caminable, pedaleable, con transporte eléctrico. Y también toda una apuesta por el empleo que hay es el Valle del Software. Que el Valle del Software precisamente lo que busca es que dólares al país lleguen de manera legal, compelados en los territorios, en cada una de las comunas, desarrollando software, exportando servicios y trayendo dólares legales al territorio. A propósito de eso, Esteban, hay otra cosa que estás liderando también y es el tema no solo de la reactivación económica, sino de proyectar a Medellín como una ciudad internacional. Y estamos en el lugar perfecto porque este es el territorio cívico que está pensado para todo ese servicio de eventos en la ciudad. ¿Qué se proyecta para Medellín en este territorio? Bueno, Medellín tiene una resonancia al nivel nacional, al nivel nacional e internacional. A Medellín lo conocen como marca, quizá porque en algún momento tuvimos el flagelo del narcotráfico, pero hoy como una ciudad resiliente que le ha apostado precisamente a un desarrollo diferente, a una disminución de la violencia. Y ahora lo que vemos de Medellín es todo un tema cultural, artístico, de emprendimiento, de grandes empresarios. Eso es lo que vemos en Medellín y así es como nos ven desde el resto del mundo. Entonces eso es lo que tenemos que potencializar. Creo que ¿dónde está el reto? El lograr articular y conectar entre diferentes ciudades es importante, en que esas hermandades de ciudades realmente funcionen para que se hagan todo un tema de interacción entre ciudades y así logremos. Crece la ciudad de afuera, pero por supuesto la ciudad de Medellín con inversionistas, con más artistas, con más turistas y con toda la gente que nos quiera visitar. Medellín, una ciudad de avanzada no solo por ser el valle del software, sino también desde la innovación social, impulsada desde el territorio cívico de nuestro centro consentido.